Ya la gente está loca, pero nadie se quiere ir No le van a la nota, pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes que en ti yo me fijé Aunque no nos conocemos contigo ya tengo unos planes Me hace el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a qué tú quitas Sabes, detrás de ella hay unos pales, pero ninguno conmigo sale Mátale, te voy a decir y viste, yo te lo dije No jodemos con el baby, pero con discretion Envíame el ping y yo le llego al location No veo los cundones en el gas station Y te caigo en cinco minutos en el full inyecto Porque yo te tengo ganas y tú me tienes bien bellaco Yo voy por y con los filles y los mochillos Y un par de sacos pa' que quememos bebecitas y nos comamos Y tanto arrebatadito la patita nos echamos Mírala bien, bailando solita hasta que me acerque y me ponga de frente Yeah, sé que todo el mundo me vio y no me importa la gente Y es que tú no sabes que en ti yo me fijé Y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan ¿A qué tu boquita sabe? Detrás de ella hay unos pales, pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir y viste, yo te lo dije, pero por ahora Imagínate que manda en el jacuzzi Se me pone honey con el tussie Su cussie tiene que estar bien juicy DJ todavía no me cambia la music Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Te tengo cerca y me desespero Haciendo celebrito, firmando a un casero Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Estoy loco porque coja la al suelo Que su cuerpo me lo vaya como el entero Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Me sigue Dale calor, a ti te pide calor Esto es una muracami y no mira sol Ella suelta de por sí, imagínate con licor Dale con gafas de noche como si fuera soli Tiene ese DM explotado Estás tirándole piedra a la luna Sabes que vas pichao, sí Tú eres un fao, soy atrás taquiao Ese culo me patea como si tuviera el mago Estoy aquí, chica baja de ella tu trabaja Tiene el podriki que está 9k La cinturita cordialita sin usar la faja Yo le llevo donde sea aunque tú vivesla Sí, le llego a su apartamento A su foto siempre le doy like y comento Me la quiero comer pero aquí no es el momento Si fuera por mí, baby, yo te lo llevo adentro La presión J.C.O. J.C. Orden Me sigue o no me sigue J.C. Orden J.C. Orden J.C. Orden